Muy buenas friqueros y friqueras, qué tal, cómo estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a comentar otra noticia, en este caso relacionada con el videojuego Dark Souls 2. Pero volvemos al tema del cierre de servidores, porque en este caso Bandai Namco y From Software han anunciado el cierre de los servidores del Dark Souls 2, pero solamente para las versiones de Playstation 3 y Xbox 360. También han anunciado el día en el que nos van a cerrar, así que si te quieres enterar de este detalle, pues quédate a ver este vídeo y para apoyar tanto el contenido como este tipo de vídeos de noticias concretas, déjate un buen like, suscríbete al canal si no lo has hecho ya, activa la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de estas novedades y en la descripción os dejaré tanto mis redes sociales como los enlaces de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal, como por ejemplo la noticia del The Day Before. Muchas gracias por este apoyo como siempre, así que sin más delación vamos con la noticia que nos ataña para este vídeo y como ya os he introducido al principio, pues en este caso From Software y Bandai Namco han anunciado que van a cerrar los servidores del Dark Souls 2 para Playstation 3 y Xbox 360. Y como bien podéis leer en el titular, los servidores del Dark Souls 2 para Playstation 3 y Xbox 360 se cerrarán en marzo de 2024. Han detallado el día, así que en este caso vamos a ir luego a lo que es el cuerpo del artículo en sí para saber el día concreto, pero bueno, obviamente ya sabéis aquí el mes en el que van a cerrar los servidores de estas dos versiones del Dark Souls 2. A los jugadores de estas plataformas les quedan tres meses para jugar online, porque esto también se anunció, bueno, veis ahí el día en el que se lanzó el artículo hace ya también varios días, esto pues también en este caso vi con noticias retrasadas, pero bueno, había que comentarlas. Y nos vamos al cuerpo de la noticia, que también, bueno, comenta lo mismo y ya un poquito más abajo, justamente aquí, para que, bueno, os pongo esto para que os ubiquéis. Los servidores se cerrarán el 31 de marzo de 2024, veis ahí distintos horarios, dependiendo de en qué, bueno, pone muchos horarios de Estados Unidos, pero bueno, concretamente el más importante es este, para en este caso los españoles, ¿no?, que estéis viendo el vídeo o los que veáis en Europa concretamente, porque se van a cerrar a las 2 de la tarde del 31 de marzo de 2024, o sea, de este próximo año que comienza en nada. Tanto From Software como Bandai Namco también han dicho que se va a mostrar un mensaje indicando que el juego en línea, o sea, el modo online de este juego, para PlayStation 3 y Xbox 360 va a estar deshabilitado. Sin embargo, matizan que en estas dos versiones se va a poder seguir jugando sin conexión online. Pero bueno, cuando suelen anunciar el cierre de servidores, en general, pues se refieren a los servidores online, concretamente. Los servidores de PC, PlayStation 4 y Xbox One no se verán afectados. Y ya por último, pues han dado las gracias a los que hayan jugado a este juego desde el principio. Pero bueno, digamos que las únicas plataformas que se van a ver afectadas por esto van a ser las de hace ya dos generaciones, ¿no? La de PlayStation 3 y Xbox 360, así que a menos las más actuales, entre comidas, porque no hay versiones para consolas de actual generación del Dark Souls 2, o sea, para Play 5 y Xbox Series, así que pues digamos que las más nuevas van a seguir intocables, ¿no?, por ahora. Así que nada, fricos y fiqueras, esta es la noticia. Ya he dicho que esto iba a ser bastante más corto, ¿no?, que el vídeo del D-Day Before, así que pues ya también en ese vídeo os dije que iba a traer este tipo de vídeos, ¿no? Hablando de noticias más concretas y pues algunos serían más largos, otros más cortos, dependiendo de lo que fuera la noticia en sí. Si también hubiera quedado alguna opinión, como ya hice justamente en ese vídeo del D-Day Before y de la información, ¿no?, que hubiera salido hasta ese momento. Bueno, dependiendo del momento en el que hice el vídeo, por supuesto, porque si no, en este caso, si es un caso en el que van saliendo informaciones cada cierto tiempo, pues al final ya os subiría más vídeos, ¿no?, hablando de ese caso particular y actualizaros, ¿no?, al fin y al cabo, ¿no?, y damos la información, la última información al respecto. Pero bueno, en este caso no hay situación especial, no hay polémica, no hay opinión realmente que dar, así que pues a ver, en este caso yo pues sí que he jugado al Dark Souls 2, no me lo pasé realmente, sí que lo he jugado, pero no me lo he pasado, o sea, me ha pasado mucho con los Souls, el primero sí que me lo pasé y realmente me parece, o me ha parecido uno de los juegos más complicados, ¿no?, para mí. Pero el 2 y el 3 me lo jugué, pero, o sea, realmente los Souls no son mi tipo de juegos, o sea, yo lo he dicho algunas veces, pero el 2 y el 3 no me los he llegado a pasar. O sea, que seguramente en algún momento los retomaré y también jugaría otra vez al 1, pero bueno, obviamente esto ya sería para largo, para más adelante. Pero bueno, en este caso, a mi caso tampoco es que influya, ¿no? O sea, ya si quiero dar mi opinión, pues tampoco tengo mucho que dar. Y aparte si hablamos de las versiones de Precios 3 y Xbox 360. También tengo una pequeña teoría con esta noticia, y ya aprovecho para lanzarla aquí en este vídeo, también va a ser solamente un mini capítulo del vídeo en sí, y es que, pues a ver, si van a cerrar los servidores de estas dos plataformas de hace ya dos generaciones, esto puede indicar que van a lanzar o están trabajando en una remasterización de, no sé si de los 3 Dark Souls, del Dark Souls 2, concretamente, no lo sé. Pero, como mínimo, tengo la teoría de que podría estar trabajando en una remasterización del Dark Souls 2 para Play 5 y Xbox Series, y luego también llegaría a PC con todas las mejoras, actualizaciones y todo eso, ¿no? Pero para consolas de actual generación, puede ser, ¿no? Yo ahí lanzo mi teoría con este remaster del Dark Souls 2 mínimo, como digo, luego ya, pues, podría también hacer una remasterización de los 3 Dark Souls, así que, también podría ser eso. Pero bueno, aquí ya me monto ya mis parafernalias, ¿no? Eso ya lo veremos si es así, y estad atentos al canal por si alcanza sale algo de esto. Así que nada, frikidos y friqueras, ya me despido de vosotros por este vídeo, así que dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre esta noticia, y, si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí, si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones, de la descripción os dejaré mis redes sociales y los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo, ¡hasta la próxima! ¡Gracias!